¿Qué pasa jugones? Bienvenidos a vuestro canal. Hoy me he enterado que Nintendo ha decidido sacar dos ediciones especiales de su flamante portátil, la Nintendo 2DS. En este caso es la versión transparente y estará en dos colores, tanto en rojo como en azul. La consola saldrá el 7 de noviembre de 2014 y a un precio de 110€, así que si aún no tienes la portátil de Nintendo, esta es tu gran oportunidad. Venga chavales, dadle un gran like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!